Y que la gente sepa que con vosotros, toda la parte administrativa, toda la parte del certificado, no hay IVA. Es decir, que con vosotros tienen, vamos a decir, un camino bastante allanado. Hola, soy César. Hoy tenemos un vídeo, una sesión, yo espero que una charla así bastante didáctica, sobre todo para empresas, gente que esté empezando con su proyecto digital, gente que quiera mejorar su página web y su presencia online. Porque vamos a hablar de un tema que yo creo que tiene amigos y enemigos, que es el kit digital. Entonces, estamos con Jorge y Gustavo, que llevan desarrollando proyectos con el kit digital con bastante éxito. Y un poco es comentar qué tiene de bueno, qué tiene de malo, para quién es una buena oportunidad, para quién quizás no sea la mejor herramienta. Y, sencillamente, yo creo que es hablar un poco de casos reales, de un poco, oye, pues, cómo hay gente que lo ha aprovechado bien, cómo desde el punto de vista de la agencia hay que hacer las cosas para que se hagan bien, que yo creo que también es un tema que es interesante comentar. Porque, bueno, entendemos que el kit digital tiene unos procesos que son bastante exigentes. Y, bueno, pues, un poco, vamos a decir, desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista de la agencia desarrollador, pues, cómo hacer las cosas lo mejor posible para que esto sea, bueno, pues, sea algo bueno para los clientes con los que trabajamos y nosotros como negocios y agencias, ¿no? Entonces, nada, bueno, muchas gracias a Jorge y a Gustavo. Si queréis, hacer una pequeña presentación y empezamos con el tema. Gracias, César. Pues, bueno, nosotros somos Gustavo Salinas, que es Rojas Paradise, en realidad, y Jorge, que pertenece a Blue Grow, ¿vale? Ambos somos empresas que nos dedicamos a, pues, a hacer el desarrollo de negocios en materia digital para que los negocios, pues, tengan éxito en Internet. Y, bueno, por mi parte, bueno, me dedico al desarrollo web y al posicionamiento online desde hace más de 10 años. Y Blue Grow también hace lo mismo, pero además es una empresa digitalizadora que lo que está haciendo es que le estamos intentando sacar el máximo provecho al kit digital, ¿vale? No sé, Jorge, ¿quieres ubicar alguna cosita, alguna presentación también? Bueno, yo soy diseñador, aparte igual que Gustavo, y dentro de la agencia, pues, aparte, también llevo la gestión de proyectos. Y, nada, nos queremos, bueno, queremos concienciar un poquito de lo que es el tema del kit y algunas cosas que muchas veces nos llegan clientes con cosas equivocadas, erróneas. Entonces, para educar un poquito y que entiendan bien lo que significa el kit. Eso es. Sí, yo creo que el objetivo hoy es sobre todo eso, ¿no? O sea, bueno, el kit lleva ya un año o casi dos años en funcionamiento, ¿no? Es decir, esto empezó hace casi ya dos años, hubo los famosos tres niveles, ¿no? Como para empresas, no creo que era, bueno, autónomos o empresas de un empleado, luego de una cinco creo que era. Había como diferentes tramos de ayudas en función del número de empleados que tuvieras, ¿no? O sea, esas ayudas podrían ser hasta 12.000 euros, luego, bueno, eso ha ido cambiando, evolucionando, ¿no? O sea, yo creo que haya habido un poco de, no, pues, bueno, las cosas como siempre, ¿no? Pues, un tema en el que tienes que desplegar, ¿no? No sé cuánto eran, mil millones de euros, o sea, era una brutalidad de dinero. Pues, entiendo que es complejo a todos los niveles, ¿no? Desde el punto de vista de la administración pública, pues, claro, se quiere evitar que esto acabe, ¿no? En manos de unos cuantos, ¿no? Entiendo que se quiere hacer que haya una distribución homogénea, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido, o sea, desde que arrancó esto, cuál ha sido vuestra experiencia, o cómo habéis visto un poco, cómo ha ido evolucionando, o...? O sea, cómo ha sido un poco... Bueno, la verdad que los que ya estábamos ayudando a las empresas en el ámbito del marketing digital, bueno, nos hemos visto afectados, ¿no? Porque, ya comentará un poquito más específicamente Jorge, en esta ayuda hay gente que tiene más ventajas que otras, porque, bueno, pues, por condiciones de los requisitos que se necesitan para ser agente digitalizador. Entonces, muchas de las empresas que realmente no habían dedicado su vida a ayudar a las empresas, pues, se han aprovechado, ¿no? Entonces, ha habido, no voy a nombrar empresas, pero empresas muy conocidas, han empezado a ofrecer el kit, pero que no tiene nada que ver con el kit, que nunca han ayudado a las empresas en este sentido, y, bueno, lo que han hecho es simplemente ir a por la ayuda del gobierno, ¿no? Y, bueno, creo que este año han dicho que le iban a ser 5.000 millones, puede ser, o algo así. Me parece, bueno, es una barbaridad, ¿no? Entonces, obviamente hay empresas que han intentado sacar el máximo provecho para su propio beneficio, sin pensar en absoluto si realmente le va a beneficiar o le va a dar un impacto positivo a la empresa, ¿vale? Entonces, los que más nos hemos afectado, pues, cuando salió, pues, fomos los que nos dedicábamos a esto, ¿no? Entonces, nos vimos que no cumplíamos con esos requisitos y tuvimos problemas en ese sentido, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues, hemos ido viendo, pues, que realmente, bueno, al quedarnos sin mercado, porque estas empresas que han ido intentando acaparar todo ese mercado, porque tenían más, digamos, capacidad de llegar a un mayor alcance de clientes, pues, los desarrolladores, pues, nos hemos visto en la encrucicada de decir, bueno, pues, al final es que si no nos metemos en el juego del kit digital, pues, no vamos a quedar sin clientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos negábamos, básicamente, porque vimos que, en realidad, la ayuda como tal no estaba muy actualizada a los tiempos que corrían, especialmente ahora ya, bueno, ahora ya podríamos decir que está muy, muy desfasada, porque, bueno, con la entrada de la inteligencia artificial, las cosas van a cambiar muchísimo, ¿no? Y, pero dijimos, bueno, vamos, de alguna manera tenemos que ver cómo podemos emplear la ayuda del kit digital para poder nosotros también absorber esa demanda de las ayudas y no quedarnos sin clientes, ¿no? Entonces, en un momento dado yo estuve trabajando con varias agencias digitalizadoras y, bueno, todas, en realidad, pues, la verdad que me llevé unos chascos porque realmente estaban haciendo precisamente lo que estaban haciendo las grandes corporaciones y iban a justificar, pero sin mirar absolutamente nada en qué se le podía impactar de alguna manera positivamente al cliente. Entonces, ahí, en un momento dado, nos encontramos Jorge y yo y fue como algo súper casual, súper mágico, porque ellos estaban trabajando prácticamente como yo había estado trabajando hace 10 años. O sea, es como si de repente hubiéramos estado trabajando por separado, pero con las mismas herramientas, con el mismo enfoque y dijimos, pues, nada, nos enamoramos empresarialmente y nos unimos y de ahí sacamos, pues, esta nueva aplicación del kit digital, pero ya con un enfoque en el que vamos a intentar aprovechar al máximo el kit digital, ¿vale? Pero también siendo realistas, porque, por ejemplo, y ahí le pasa un poquito la pelota a Jorge, hay algunos mitos que están, que la gente, claro, que se entiende que los clientes no se leen las 350 páginas que hay sobre el kit digital y, claro, vienen con una idea fantasiosa y mágica de que, por ejemplo, si han recibido una ayuda de 2.000 euros o tienen aceptada la ayuda de 2.000 euros, se piensan que eso lo pueden canjear en cualquier cosa, ¿no? Pues, hazme un poquito de esto, un poquito del otro o no sé qué, pero no, no. De entrada ya el kit digital, esa ayuda ya está planteada para darle al cliente un soporte durante un año. Entonces, 2.000 euros para dar un soporte a un cliente, pues, ya vemos que no parece tanto dinero y se va a quedar en un servicio bastante justo, ¿no? Sí, pero si quieres, como has comentado varias cosas, voy a tramitar algunos temas y un poco comentáis, ¿vale? Perfecto. Has hablado un poco de empresas que han dado el kit digital de una forma, podemos decir, un poco a granel, ¿no? Sí. Y aquí no pasa, o sea, yo lo digo, ¿eh? O sea, pues ha habido bancos, medios de comunicación, telecos, es decir, tampoco vamos a decir nombres, pero bueno, más o menos nos podemos imaginar quiénes son. Sí, muy bien. Que, bueno, ¿qué pasó, no? Pues que llegaba por allí un cliente, ¿no? Y le decían, oye, firma aquí y tienes una web nueva, ¿no? Más o menos, ¿no? O firma aquí y te ponemos una tienda online. Y, bueno, pues le han dado salida a unas ayudas que había que hacerlo, ¿no? Porque, bueno, también me imagino que, o sea, esto como todo, ¿no? El gobierno quiere que el dinero salga, tiene que buscar distribuidores que puedan darle salida, ¿no? Con volumen, porque no puedes ir a gotitas. Claro, eso choca un poco con lo que tú dices, oye, ¿qué pasa con las agencias, ¿no? Que hacen las cosas bien, ¿no? Pues, claro, te quedas sin, de repente todos tus clientes te dicen que, oye, hazme la web gratis. O me voy con el banco, creo, que me dice que me la hace gratis. Entonces, bueno, hay, o sea, es verdad que hubo ese momento un poco de tensión, ¿no? De, oye, inclusivismo, bajada de precios, claro, ¿no? Todos los clientes pensaban que a partir de ahora, ¿no? Las webs, las tiendas online, era básicamente un producto gratuito, ¿no? Que no costaba. Entonces, ahí hubo un momento bastante, ¿no? Bastante tenso y, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Estos proveedores, pues, le han dado salida a un producto a granel, ¿no? O sea, yo creo que aquí sí que se puede decir que, ¿no? Pues habrán cogido una plantilla X, ¿no? Lo han dado a un botón y, oye, pues, le cambio tres cositas y se supone que tienes una web, ¿no? Evidentemente eso, o sea, yo entiendo que muchas al siguiente año, pues, directamente mueren, ¿no? O sea, es decir, el cliente, pues, entiende que eso no sirve para nada y lo tira, ¿no? Entonces, bueno, pues, una ayuda que se ha utilizado un año y fuera. Claro, luego, el segundo aspecto que tú comentas es eso, ¿no? Es todo esto del kit digital está vinculado a una permanencia, ¿no? Es decir, si quieres, aquí, no sé si Jorge o tú, si queréis comentar cómo es un poco el tema ese de, es decir, vamos a suponer el caso, ¿no? Tú recibes 2.000 euros, pero ¿cómo se ejecuta durante el tiempo? Es decir, el cliente que tiene que hacer, la agencia que tiene que hacer, ¿cuánto es el compromiso que hay por delante? Si podéis un poco comentarlo. Digo, para que la gente entienda y si hay gente que va a pedir su kit digital, pues, que sepa un poco... Sí, a ver, el tema del kit digital es que a ti te concede la subvención y tú tienes 6 meses para canjearla, por así decirlo. Cuando tú elijas una agencia, ¿vale? Porque agentes digitalizadores somos, yo creo que hay más de 18.000, creo, en España. Entonces, eliges al agente digitalizador, firmas el acuerdo con Red.es y entonces ya la agente digitalizador se encarga de darte la solución. En nuestro caso, nosotros incluso tramitamos toda la subvención, es decir, el primer paso para alguien que no tenga mucho conocimiento o no se quiera meter en el traje del gobierno, porque el tema del certificado digital, ¿vale? Es muy bonito, pero hay gente que no lo entiende bien porque viene gente mayor o gente que no está acostumbrada a las tecnologías. Entonces, nosotros intentamos facilitar todo ese proceso para que sea lo más sencillo posible. Y nada, nosotros damos la solución y luego enviamos a justificar al gobierno. Y luego ya, pues, los plazos que tenga el gobierno, porque el gobierno, lo mismo que a lo mejor te justifica en dos semanas, también te justifica en tres meses, porque son tres meses lo que tiene. Entonces, bueno. Y a partir de ahí, se supone que ya tengo la ayuda concedida. O sea, yo como empresa tengo que pagar algo. Es decir, yo soy el cliente. Yo soy, vamos a decir, la tienda de juguetes. De juguetes. ¿Yo tengo que pagar algo en ese momento? Depende. Si, por ejemplo, tu agente digitalizador está en Península y tú eres de Península, tendrías que pagar el IVA. Vale. Que es algo que, bueno, nosotros no estamos muy de acuerdo, pero entendemos el motivo. Porque, a ver, la ayuda, cuando te la conceden, realmente es como si el gobierno te estuviera comprando la web. Entonces, claro. Es como si te la comprara, pero te dice, pero tú tienes que pagar el IJIC y el IVA. Porque realmente es como si fuera un servicio lo que estamos prestando. No es una, o sea, es una ayuda, pero no es una ayuda como tal. Entonces, muchas personas también. Sí, vamos a suponer, o sea, yo como negocio me tengo que hacer cargo del IVA, que bueno, al final el IVA, o sea, si tengo gastos de IVA, pues al final es un impuesto que se puede compensar. Pero bueno, vamos a suponer que yo como negocio tengo que pagar el IVA, ¿no? O en Canarias, ¿cómo se llama? IJIC. IJIC, ¿no? Es decir, yo tengo que pagar ese impuesto, pero no tengo que pagar nada más, ¿no? O sea, yo ya, en principio, esos 2.000 euros que me han concedido se van a ir ejecutando. ¿Vosotros como agencia recibís 2.000 euros en ese momento o cómo es el proceso para vosotros? No, nosotros, o sea, el gobierno, cuando te concede la ayuda, el agente digitalizador te tiene que prestar la solución y entonces cuando ya está terminada se hace el proceso de justificación. Es un proceso en el que tú le envías al gobierno, pues, digamos, la verificación de que tú has hecho esa solución. Entonces ellos, cuando ven que está todo ok, envían para pago. Y luego pagan. O sea, es como que va por tiempos, ¿no? Vale. Y también haciendo un inciso a lo que comentábamos antes, nosotros trabajamos con la mayoría de clientes de Península. ¿Por qué? Porque ellos no pagarían ni IVA ni IJIC al trabajar con nosotros, ya que es una solución digital. Entonces, al ser un producto digital, no habría que pagar ninguna de las dos. Muy bien. O sea, eso es porque vosotros estáis en Canarias. Exacto. Muy bien. Entonces, eso es una ventaja, o sea, decir, para negocios, ¿no? Para negocios que estén en la Península, si os contratan, tampoco tienen que pagar el IVA. O sea, ya la ayuda es un poco más fácil en ese sentido. Genial. Muy bien. Pero bueno, para vosotros, ¿no? O sea, esos pagos se van haciendo según hay una certificación, ¿no? Vamos a decir. Es decir, se certifica que has entregado el producto, ¿no? Se certifica que está todo bien. Y luego hay una certificación final, ¿no? Al cabo de un año, ¿no? Creo que es. ¿No? El cliente tiene que decir que todo ha ido bien, ¿no? Sí, exacto. Se divide en dos plazos. Tras justificar y que está todo correcto, a nosotros nos dan el 70% de la solución. Luego, pasado el año, después de haber dado todo el tema de soporte, si está todo ok, ¿vale? Porque son dos fases, nos pagan el otro 30%. Bueno. Y si el cliente, imagínate que el cliente muere en el camino. A ver, ahí habría que estudiar el caso, pero por lo general, cuando ya has justificado la web y el gobierno ya te ha dado el 70%, si el cliente ya no responde, podría hasta incluso tener la obligación de pagar los 2.000 euros íntegros, porque ya se ha comprometido y, claro, si en ese año que nosotros ya hemos dado una solución y hemos hecho todo el tema del soporte. En principio, todo ha cumplido, ¿no? Si el cliente luego desaparece. Pero sí que puede haber casos, ¿no? Donde el cliente, imagínate que el cliente no está contento con el soporte o no está contento. El cliente se puede quejar y decir, oye, esta gente dijo que iba a hacer A más B más C y resulta que no han hecho nada. Es decir, esa disputa se puede dar, ¿no? Sí, sí, sí. Y, de hecho, a nosotros no nos ha pasado, pero puede pasar perfectamente porque hay personas que a lo mejor necesitan un poquito más de exigencia. Hay otras personas que prefieren dejarse guiar y dejarse acompañar. Entonces, depende mucho del caso. A nosotros no nos ha pasado y espero que no nos pase. Vale, genial. Y lo que también comentaba Gustavo, ¿no? Yo creo que esto es un tema que sí es interesante. O sea, es decir, cuando alguien pide el kit digital, no es que tenga 2.000 euros de presupuesto para hacer cosas. Los productos están homologados, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es decir, cuando alguien se hace agente digitalizador, tiene que decir, oye, yo hago esto, ¿no? Y esto es un producto cerrado, ¿no? Sí, a ver, nosotros intentamos, digamos, guiar a la persona. O sea, no, hay personas que a lo mejor tienen una idea un poco loca, o sea, en el sentido de que nosotros al final tenemos un presupuesto limitado. Ojalá podríamos hacer todo lo que quisieran, la verdad, porque hay clientes que, bueno, tienen sus ilusiones también y tampoco hay que jugar con esas ilusiones, ¿no? Sino intentar darle el mejor resultado posible. Y sí, intentamos eso, guiar, aconsejar, decirle, mira, para tu caso, porque hay clientes que, bueno, tienen una idea y a lo mejor es una idea que nosotros por experiencia consideramos que no es la mejor, entonces nosotros les guiamos. Que luego al final ese cliente dice, sí o sí quiero lo que quiero, pues se hace. Pero intentamos siempre guiar y mediar. Y tú, Gustavo, en la parte técnica, ¿qué has visto a nivel de cumplimiento? Nosotros, y retomando un poquito lo que hacen otros y lo que hacemos nosotros de diferenciación, a ver, nosotros tampoco es que añadamos más esfuerzo o más trabajo, sino que lo hacemos de una forma un poco más eficiente y más enfocada al cliente. Es decir, a nosotros, nosotros entendemos que, bueno, si los requisitos para ser agente digitalizado le beneficia un poquito más a las grandes empresas y hayan tomado partido en ese asunto y se hayan aprovechado, van a tratar de un servicio lo más simplificado posible. Pero simplificado no significa ineficiente tampoco. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a entregar el servicio, sabiendo que lo que más va a ser desfavorable en cuanto a nosotros a dar el servicio van a ser el tiempo, las horas que se le dediquen a cada proyecto, ¿vale? Porque el presupuesto realmente es bastante corto para lo que se necesita ofrecer. Pero eso no significa que nosotros, por ejemplo, de partida, le podamos dar, por ejemplo, un SEO básico, ¿no? Todas las webs que nosotros generamos ya tienen un SEO básico implementado, que eso no lo está haciendo prácticamente nadie. ¿Y en qué es un SEO básico? Pues claro, un SEO básico, pues metiendo algún código, alguna pequeña implementación en la web, le podemos ahorrar muchísimos problemas al cliente. ¿Vale? Te pongo, es decir, a nosotros no nos cuesta nada porque es una cosa de copia-pega, pero es producto de años de experiencia en el sector, ¿vale? Y eso, pues, obviamente, las grandes corporaciones ni lo están mirando. Entonces, un ejemplo muy sencillo, pues sería, por ejemplo, la optimización del crowdbudget. El crowdbudget es, básicamente, un tipo de trabajo que se realiza para que haya una mejor comunicación entre Google, es decir, la herramienta que usa es Search Console, ¿vale? Y la web, ¿vale? Entonces, si eso no se hace bien de partida, a lo largo, sobre todo cuando va creciendo mucho un proyecto, puede acarrearle muchísimos problemas. Nosotros hace poco intervinimos en una web que llevaba años funcionando y no tenía ningún tipo de optimización en el Search Console. Eso significa que, por ejemplo, cuando tú haces una web, si, por ejemplo, tu web está generando páginas, digamos, que son operativas, como pueden ser plantillas o pueden ser páginas simplemente estructurales, pero que no llevan contenido y que realmente al usuario apenas le llega a esa, no tienen acceso a esas páginas, que son estructurales para poder operar dentro de la página, ¿no? Entonces, son que están ocultas dentro del proyecto, pero Google, si tú no le dices nada, las va a rastrear. Entonces, de repente nos hemos encontrado con una web que había crecido un montón y tenía como dos mil, no, 18 mil páginas indexadas, ¿vale? Esto parece como que es algo bueno, pero no. O sea, si el 99,99% de esas páginas no tienen contenido útil para el usuario, le está realizando un impacto negativo en el posicionamiento. Es decir, entonces, claro, eso se soluciona muy sencillamente, pues, añadiendo un código que se llama un robot.xt, que es un código muy sencillo de implementar, que lo que hace es, pues, darle las instrucciones a cualquier proyecto antes de salir a posicionar, es decir, solo quiero que me muestres en los resultados de búsqueda esta página, esta página y esta página. El resto son, pues, páginas que se generan de forma automática dentro del MiWeb y que realmente son solo funcional y operativas, pero la chicha, el contenido están aquí, aquí, aquí. Entonces, le estás dando a esa empresa la oportunidad de que no se diluya, por así decirlo, el posicionamiento que podría lograr con esa web, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy básica que se hace, que se implementa y que a nosotros no nos cuesta ningún esfuerzo y que vamos actualizando cada X tiempo, pues, a medida que nos vamos enterando de que se cuela, vamos a decir, hablando y creer mal, algo de caca en ser console, que no interesa dentro del proyecto, nosotros vamos actualizando ese robot.xt. Entonces, eso es un ejemplo, hacemos muchas más cosas de cara a ese SEO básico, pero que, es decir, le estamos dando al cliente un servicio, pues, de calidad y que le va a repercutir positivamente en un futuro. Obviamente, si ya quiere clientes, si ya quiere otro tipo de productos y de servicios, bueno, ya tiene ahí una base con la que va a poder jugar, pues, para hacer todo tipo de estrategias de marketing, ¿no? Es decir, es como una buena base para poder lanzar su negocio al mercado digital. Claro, aquí, bueno, aquí es un poco, o sea, aquí el ejemplo es, ¿no?, es comprar la barra de pan, ¿no?, en el, vamos a decir, en el chino, que nos encantan los chinos, pero la barra de pan del chino o la barra de pan en el dobrador, ¿no? Es decir, son dos barras de pan, las dos parecen que son barras de pan, ¿no?, pero una, ¿no?, pues, una se pone dura a los, ¿no?, a los 40 minutos, ¿no?, la otra te dura 10 y medio y la digieres bien y la otra, pues, es un, ¿no?, una patada en el estómago, ¿no? Claro, aquí es un poco, a ver, el objetivo también de este tipo de vídeos, pues, es que conozcáis a gente como Jorge y como Gustavo, pues, que hacen las cosas bien. Es decir, es un poco el objetivo, ¿no? Es decir, lo que ha comentado Gustavo del SEO, pues, claro, es decir, si el cliente no tiene ese previo, pues, tampoco lo va a pedir. Es decir, tú no pides, oye, dame una barra de pan que esté bien, ¿no? O sea, tú piensas que la barra de pan va a estar bien hecha. Lo mismo, ¿no? Tú piensas que la página web va a estar bien hecha, ¿no? Oye, cuando alguien me busque, me va a encontrar, cuando alguien me busque en el móvil se va a ver bien, cuando alguien me busque mi nombre voy a salir, ¿no? Es decir, hay cosas que a lo mejor dices, parece que está bien, parece que está bien hecho, pero luego, ¿no?, pues, en el medio o largo plazo a lo mejor te das cuenta de que no. Y a lo mejor te dicen, ah, no, es que eso no está incluido. Eso está fuera del kit o eso tiene un coste extra o eso se llama plan plus o lo que sea. Entonces, claro, ahí es donde viene un poco las sorpresas desagradables, ¿no? De coger, pues, pensaba que esto estaba bien y resulta que no, ¿no? O sea, me han dado un poquito, ¿no? Pues, un producto por otro, ¿no? Pero bueno, esto es un poco, o sea, esto como todo, ¿no? O sea, sabemos que siempre hay hay gente que hace las cosas, ¿no? Para sacar el 5 pelado y hay gente que busca, pues, el 8 o el 9, ¿no? Entonces, bueno, pues, aquí un poco que conozcáis a Jorge y Gustavo y un poco que veis esos, ¿no? Pues, oye, hay que hacer cosas bien. O sea, decir, el kit digital no es malo en sí mismo. O sea, decir, el kit digital, oye, bueno, habría otro debate, ¿no? Que es, si ese tipo de ayudas, ¿no? Que se llaman helicopter money, ¿no? Que es así como... ¿no? Como disparar dinero a diesto y siniestro es una buena estrategia y eso sería otro debate. Pero bueno, oye, si está, pues, vamos a intentar usarlo bien, ¿no? O sea, intentar usarlo bien con gente que hace bien las cosas, con gente que te va a ayudar. Porque, o sea, el kit digital sigue en plena vigencia, ¿no? O sea, es decir, sigue habiendo dinero. O sea, entiendo que los fondos europeos no se han liquidado. Hay que darle salida, ¿no? Como sea. Y sigue habiendo, ¿no? Dinero para... O sea, decir, una empresa que esté viendo esto ahora os puede contactar y se puede poner en marcha con ello, ¿no? Exactamente. Hasta que a nosotros no nos dejen hacer acuerdos. Como nos dijo una vez un agente, nos lo dijo. Dice, cuando tú veas que no puedes crear acuerdos es que ya se acabó el dinero. Muy bien. Y un poco por el tipo de empresa que vosotros entendéis que, bueno, con el que trabajáis mejor. O sea, ¿cómo es ese cliente con el que trabajáis? Digo un poco, para la gente que os esté viendo ahora, pues, un poco que digan, ah, sí, ese es todo. O sea, yo soy este. O sea, ¿cuál es el perfil que habéis visto que funciona mejor? A ver, pero en general nosotros estamos entre dos rangos, dos segmentos, ¿vale? Se llaman segmentos. Está el segmento de los 3.000 y el segmento de los 6.000. Ese es en el que nosotros trabajamos. Consideramos que ahí es donde vamos a hacer un buen servicio. Si quieres explico un poquito el tema de los segmentos. Sí, sí. Claro. En este caso es el segmento 2 y el segmento 3. Si no me equivoco, era así. Segmento 2 y segmento 3. El segmento 2 son empresas que tienen entre 3 y 10 empleados, ¿vale? Y luego el segmento 3, que sería pequeñas empresas o autónomos, ¿vale? Que es de 0 a 3. Dentro de ahí, pues, en el caso del tercer segmento, que es el de los autónomos, ofrecen 3.000 euros. Que con esos 3.000 euros, pues, tú puedes elegir una solución de las que hay dentro del kit, que hay bastante, la verdad. Algunas están excluidas, dependiendo de tus segmentos, pero en este caso, el tema de web y el tema de SEO, los puedes trabajar, ¿vale? Y aparte te dan otros 1.000 euros para que te los gastes en un ordenador, que puede ser un portátil o un sobremesa. Vale. Eso es. Sí, sí. Lo del ordenador ya es un poco de traca, pero bueno. Porque además creo que también lleva soporte, ¿no? Incluido. Sí, sí. Y claro, un ordenador de 1.000 euros con soporte incluido, es que no sé muy bien qué te pueden dar, pero bueno. Sí, no, no. Y de hecho, tiene hasta unos requisitos mínimos. O sea, que si no tiene eso mínimo, no se puede ofrecer. Y luego aparte tiene antivirus, tiene herramientas de trabajo. O sea, yo, mira, yo porque nosotros no ofrecemos los ordenadores. Pero si me dieran la opción de hacerlo, no lo haría. Sí. Ahora ya te digo, pero porque me parece que es excesivo, creo. Pero bueno. Pero bueno, en el caso del producto digital, o sea, en el segmento de 0 a 3 empleados, ¿qué sectores habéis visto que han entrado más? O sea, ¿qué tipologías de empresas? O sea, ¿habéis visto algún sector que trabaje mejor con vosotros? Bueno, en general, a ver, nosotros cogemos todo tipo de proyectos, pero un sector que te puedo decir que nos ha entrado mucho ha sido el tema de estética. Ha sido, nos ha entrado un montón de proyectos de estética. Muy bien. Estética es peluquerías, uñas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Masaje o, ¿no? Un poco cosmética belleza, un poco, ¿no? Exacto. Sí, aparte que sí. Es un sector que realmente siempre han querido digitalizarse, pero realmente los márgenes con los que cuentan de ganancia no les ha permitido mucho, ¿sabes? Y el kit digital para lo que son negocios locales, pues realmente sí, a ver, depende de los casos, ¿no? Porque si estás en el centro de Madrid, pues a lo mejor el impacto va a ser mucho menor, pero por lo general, si no estás en un conglomerado de ciudad o de población, la web, porque además luego le metemos, si no tiene la ficha de Google, pues se la recomendamos hacer, le damos algunas recomendaciones para optimizarla bien, para hacer un poquito de SEO off page, ¿no? También que es interesante. Y ese impacto para un negocio local suele ser bastante efectivo, ¿vale? O sea, de como no existir realmente, o de no tener ningún cliente a través de internet, a de repente empezar a recibir llamadas, ¿no? No es que se hayan hecho millonarios con el kit, pero bueno, es un canal que se abre y que está recibiendo clientes, es decir, podemos decir que ha tenido un impacto totalmente positivo. Entonces, tenemos casos de todo tipo, pero sí que es cierto que diría que los negocios locales, como ya digo, dependiendo del caso de la zona o de ubicación, pueden recibir un impacto muy positivo si realizan la web con nosotros, ¿vale? Porque nosotros, ya te digo, hay una serie de SEO básico que implementamos y que es muy probable que tenga un impacto positivo en ese aspecto, ¿vale? Muy bien. No, pues eso. O sea, luego en los comentarios pondremos algunos ejemplos de páginas que hayáis hecho para que la gente pueda, es que la gente pueda ver un ejemplo de, oye, mira, pues esto es lo que somos capaces de hacer, así es como quedan, que vean un poco eso, esa utilidad que consiguen con vosotros. Y yo lo que creo que es un poco, o sea, yo creo que aquí lo que es interesante que tú has comentado que está muy bien y creo que es así, ¿no? Es decir, el cliente, vamos a decir, o sea, el cliente esté donde esté, ya es un cliente online. Es decir, ya no existe el cliente solo offline. O sea, da igual que vivas en Perú, en un pueblo de Toledo, o sea, el chaval, la madre, el abuelo, tal, todos tienen el teléfono pegado a la mano, todos usan eso, ¿no? Pues WhatsApp, TikTok, Instagram, no sé qué. O sea, la digitalización, o sea, es decir, hubo unas vacaciones que me fui a Canarias, que estábamos en el hotel y ya no había libros. O sea, libros en papel, revistas, ya no había. O sea, todo el mundo estaba con el teléfono o con el iPad o con el Kindle, lo que sea. Y en ese momento dices, ¿no? O sea, transición completada, ¿no? Es decir, ya murió, o sea, el mundo offline murió, ¿no? Ya no existe, ¿no? Ya solo existe el cliente online, ¿no? Y yo creo que es así, o sea, sí creo que, o sea, oye, así es la vida, ¿no? Entonces, pues vamos a ayudar a los negocios a que no pierdan la comba, ¿no? O sea, que no pierdan a su cliente, que no pierdan esa conexión con los clientes. Porque es así, o sea, es decir, estés donde estés. O sea, yo creo que ya es absurdo pretender que, no, es que como es un pueblo pequeño, todo funciona con el boca a boca. Entonces, no. O sea, todo el mundo te busca, ¿sabes? Por Instagram, por TikTok, por WhatsApp, lo que sea. O sea, yo creo que eso es así. Entonces, el trabajo que hacéis vosotros, pues estupendo y eso, genial. Como nos quedan diez minutillos, si queréis, hacemos un pequeño, o sea, bueno, que la gente sepa dónde os puede contactar, que la gente sepa cómo os puede pedir información. Y un poco, aquí tenemos, ¿no?, una pequeña oferta que así un poco queréis compartir con la gente. Entonces, si queréis comentar un poco eso. Sí, bueno, sobre todo, gracias por habernos invitado aquí a tu canal. Es un honor estar aquí contigo. Y sobre todo porque la verdad que uno de los inconvenientes que nos habíamos encontrado mucho de cara a lo que es la atención al cliente para muchos negocios, sobre todo los locales, nosotros estuvimos investigando muchas soluciones de tipo WhatsApp, ¿vale? Hemos probado muchas herramientas. Y, bueno, cuando te encontramos a ti, César, y la solución que ofreces, pues también hubo ahí un flechazo, o sea, fue algo, una mora ahí a primera vista porque vimos que era una solución bastante asequible para las pequeñas empresas y muy enfocada también a los negocios locales y nos gustó mucho la herramienta. Y, de hecho, ya tenemos ya unos cuantos proyectos que estamos usándola y que ya están teniendo resultados positivos, ¿vale? Y entonces, como hemos visto que es una solución muy asequible, pues hemos decidido que, bueno, a través de este canal, todas las personas que contacten con nosotros, que quieran realizar el kit digital con nosotros, pues le vamos a regalar a los 100 primeros, pues una prueba para que prueben ese widget tuyo maravilloso que lo que hace es generar clientes a granel, volviendo un poco a lo de antes. Pero es positivo. Y además es que es muy cómodo para el cliente, la verdad, porque es muy escalable, porque además a punto, pues ya que se le va a implementar, digamos, un poquito la base más básica del plugin, pero que luego pueden contactar con César para, si quieren ampliar el servicio y quieren tener un chatbot que te contesta automáticamente y todo, también se puede hacer, ¿vale? Son otros niveles dentro de esa integración, pero nosotros la integración básica que vamos a poner ya es muy útil tanto para la empresa como para los clientes, porque ya estamos viendo que está funcionando muy bien, ¿vale? Entonces, en ese sentido, te agradecemos estar aquí en el canal y, bueno, dejaremos ahí debajo, pues en la descripción, un pequeño enlace donde la gente va a poder inscribirse para que hagan el kit digital con nosotros y van a tener de regalo a esos 100 primeros, pues van a poder probar en directo tu herramienta sin coste ninguno, ¿vale? Durante un año. Así que, bueno, un regalazo. Y ya creo que está muy bien el tema. Sí, sí. O sea, yo creo que aquí, o sea, como... O sea, esto luego lo pondré al principio del vídeo, pero es así, ¿no? O sea, es decir, oye, aprovecha el kit digital. Con vosotros no hay ni siquiera el pago del IVA. O sea, sí que yo creo que ya ahí es una oferta, vamos, bastante buena. Y, joder, o sea, además, con una gente que hace las cosas bien, o sea, sí que creo que eso es otro tema a tener muy en cuenta. O sea, es decir, si estás dudando, si lo hago, si no lo hago, no sé qué, pues, hombre, aquí tienes a una gente que te va a cuidar. Y luego es eso, ¿no? O sea, te vamos a añadir el tema de WhatsApp como canal de captación. Que, a ver, yo es que lo que digo, ¿no? O sea, el otro día hablando con una persona me dijo, oye, pero qué ventaja tiene lo tuyo. Digo, pues, vas a hablar con el cliente donde es feliz. Entonces, ya está, ¿no? O sea, en el email no es feliz, en las llamadas telefónicas no somos felices, en WhatsApp, pues, tienes ahí un entorno que está fenomenal. Entonces, bueno, pues, ya está. Llévate a tu cliente a donde realmente está cómodo, ¿no? Es un poco el objetivo. Así que, nada, oye, yo creo que la charla ha estado fenomenal. O sea, un poco el objetivo es este, ¿no? El objetivo era, oye, el kit digital ha habido mucho rumrum, mucho ruido, mucho lo que sea. Bueno, si haces las cosas bien, pues, oye, está bien. O sea, al final es una ayuda que ayuda a esas empresas a digitalizarse. Lo que habéis comentado de los salones de belleza, yo creo que tiene bastante sentido. O sea, decir, al final no es prioritario, ¿no? Es un negocio de proximidad con un margen, ¿no? Que a lo mejor no te permite dar ese salto al online. En cambio, oye, aprovechas el kit digital, aprovechas un equipo que hace las cosas bien y ya, pues, con eso lo tienes todo bastante bien montado. Oye, Jorge, Gustavo. Es un sector que trabaja mucho con WhatsApp, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos lo dicen específicamente. Yo no quiero formular, quiero WhatsApp. Y además nos lo han comentado en varias ocasiones y, bueno, al final, pues, le encaja súper bien también lo que tú ofreces, César. Así que aquí estamos para ayudar y ojalá podamos ayudar a muchas empresas a crecer. Genial, genial. Oye, pues, nada, eso, dejamos el contacto vuestro en los comentarios, que la gente os pueda contactar cuanto antes. Y, nada, o sea, y este kit digital, en principio no hay fecha de caducidad, ¿no? O sea, en principio, este año seguramente esté, el próximo año seguramente también, ¿no? También siga coleando, ¿no? A ver, en principio, vale, porque ya han ampliado, si no me equivoco, dos veces. En principio hasta octubre del próximo año. Vale. Pero, por lo que nosotros vemos, ¿no? Ellos lo que están intentando es gastarlo lo antes posible. O sea, que es posible que antes, o sea, porque al final esos son unos fondos que ya están dedicados a ello, como cualquier ayuda. Entonces, si se acaba, se acabó. O sea, que habrá que aprovechar la oportunidad que si no se va. Vale. No, y que la gente sepa que con vosotros, ¿no? Toda la parte administrativa, toda la parte del certificado, no hay IVA. Es decir, que con vosotros tienen, vamos a decir, un camino bastante allanado, ¿no? Es decir, que con vosotros, la gente con que sean autónomos o empresa, ¿no? Ya pueden empezar a trabajar con vosotros, ¿no? Genial. Exacto. Y aparte, o sea, nosotros cuando vayamos a justificar el proyecto, vamos a enviar una factura. Entonces, al final es como si te dieran el dinero, pero tú lo vas a desgrabar como gasto. Entonces, realmente es una ayuda que de verdad que, que sabes que es útil. Oye, Jorge, Gustavo, pues nada, un placer haber encontrado con vosotros. Hablé con Gustavo hace unos días y, nada, espectacular. O sea, que da gusto así encontrarse a gente, a gente que hace las cosas bien. Así que nada, seguimos y nada, que la gente ya os contacte y ya por ello. Vale. Muchísimas gracias. Gracias, César. Venga. Hasta ahora. Chao. Chao.